Hola Santiago, hola Chile, hola Al Mundo, que nos sigue a través de cooperativa.cl 8 grados la temperatura actual, 28 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital En el resto del país que pasa, en Concepción, el cielo completamente despejado con una máxima de 18 grados En Temuco la máxima será de 19 grados, el cielo nublado En Arica, cielo despejado con una máxima de 22 grados Antofagasta, 18 grados la máxima, Copiapó, 26 la máxima para hoy Y en Chillán, 19 grados la máxima, señor Eugenio Guzmán Que todos los martes cumplimos con este ritual de decirle a Eugenio Guzmán Que viene de Chillán todos los días, va y vuelve Viene especialmente a primer café los martes Deja su fondo ahí un ratito No, no se equivoque No, hay buenas fábricas Me gustaría tener ¿No le gustan los embutidos? Sí, pero de ahí a tener la fábrica es otra cosa Prefiero que usted los traiga de regalo ¿Cómo lo interpreto, Alberto? ¿Está bien directa o no? ¿O es directa? Es directísimo Es directísimo Es directísimo Y mi explotación se llama Alberto Mayor del Movimiento Democrático Popular del Frente Amplio ¿Cómo te va, Alberto? Hola, buenos días Buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? ¿También te gusta el embutido? A mí me encanta, sí Yo no tengo problema Así que cuando vaya a Chillán Aquí el compañero Guzmán Tenemos que dejarnos caer ahí Hay varias marcas buenas allá Al fondo de Eugenio, ya Osvaldo Andrade Al feudo Al feudo, chico Al feudo, fondo Socialista, ¿cómo está usted? Bien, lo más bien, muchas gracias ¿Sí? ¿Sí? También quiere que nos traiga regalo, Eugenio O sea, yo creo que los porotos Si lo organizan, no son porotos Así que Claro, ¿viste? Pero hay que guardar por dos burros para esta época Sí, claro, ¿no? Por otro granado Burro vallar Oye, que somos malos con los burros ¿Por qué los asociamos a gente, a personas que no piensan? Pobrecitos los burros Y los burros son tan simpáticos Me permite un cultismo En la Edad Media, el burro era símbolo de inteligencia ¿Viste? Mira, tú Ah, así es Mira cómo cambian las cosas Increíble Pero yo creo que es de tose No sé, de porfiadura Sí, claro Por ser lento, puede ser Pero sería tortuga y también Quizás no conocían las tortugas Bueno, otro Lento estuvo hoy este David Morales El secretario Que está haciendo la minuta Nacional de la Democracia Cristiana ¿Cómo te va, David? No está tan lento, Cecilia Que había que hablar con mucha gente Sí, antes Había que hablar con Soto Ya vamos a hablar con el diputado Soto Así que, bueno, comencemos este primer café El primer café en cooperativa Presenta Nueva clínica dental Red Salud Independencia WOM Que emprendas Nos importa Y posgrados Universidad Alberto Hurtado Un grado más de pensamiento Bueno, mucho se ha hablado ayer Como el lunes negro Para el gobierno A propósito Que se votó en contra El proyecto en general De admisión justa Y la reforma de pensiones A ver Osvaldo Andrade Decía Antes de entrar al estudio Que esto que pasó Es expresiones de incompetencia ¿Incompetencia de quién? Bueno, los gobiernos siempre tienen muchas condiciones Para generar aprobación de proyectos Son muchos los instrumentos Iniciativas El manejo de las urgencias La capacidad de minuta Entregar información Nutrir de datos Los gobiernos siempre tienen una situación muy ventajosa Cuando se tramita un proyecto de ley en el Parlamento Y cuando tienen además particular relevancia Como el caso de las pensiones Debe haber un mayor hincapié Entonces cuando uno escucha a un ministro que dice Que están molestos Porque unos son insensatos Los otros no sé qué sé yo Una locura Una locura Que son afirmaciones bastante fuertes Uno lo que tiene que pensar Es que aquellos que tenían Los mejores instrumentos para aprobar esto No lo lograron Entonces esta derrota Tiene un problema de competencia Y cuando Estaba el gobierno Que hoy es oposición Y había Pienso Como usted siempre me pregunta lo mismo Yo siempre vengo preparado Yo pienso exactamente lo mismo O sea me está diciendo ¿Soy una alatera? No al contrario Que tiene buena memoria Pero como yo la conozco También tengo la misma memoria Porque la echábamos de menos Y ahora Y sigo echándola de menos La vez anterior En el proyecto de Reforma a las pensiones De la presidenta Que eran tres proyectos La derecha votó en contra De la idea de legislar En la comisión En las dos comisiones En trabajo y constitución Y votó en contra De la idea de legislar En la sala En la sala también Y fíjese que una de las cosas Que traía era Un actor público Para la administración En ese tiempo Del tres Del dos Del cinco por ciento O sea Estas cosas suceden Y la responsabilidad Le reitero Es fundamentante Del gobierno El gobierno de Bachelet No tuvo la capacidad De juntar los setenta y dos votos Que se requerían Para Aprobar la reforma constitucional Nos faltaron dos Lo he dicho en otras ocasiones Aquí Nos faltó la Diputada Proboste Y el diputado Rincón Que estando en la sala Se abstuvieron Y la historia Se abstuvieron Es lo que acabo de decir Ya No, yo lo estoy Estoy No, a mí me encanta Que usted ratifique Lo que yo digo Ya Ay, Dios Hay que estar preparado Con los Valde Andrade Ironía Contra ironía Por favor Debería ser un mal proyecto Si no Se lo votaron a favor A ver Eugenio Guzmán Eugenio Guzmán ¿Quién está pagando El costo político De esto Para el gobierno? Yo creo que esto Se está transformando Con un partido de fútbol En que La idea es Quien le mete Más goles al otro Típico Un juego De suma cero Pero el problema Está en que Cuando en un partido de fútbol Quienes pierden Son Bueno Los hinchas Del derrotado Acá yo creo que Estamos perdiendo Más que eso O más Sino que estamos Perdiendo todo Yo creo que Un proyecto Que llevaba seis meses Que se estaba discutiendo Puede que hayan habido Ineptitudes Lo ignoro Pero creo que Finalmente No Hay un tema De ánimo De forma De enfrentar La situación Y creo que Los resultados Están claros No estamos llegando A ninguna parte No estamos llegando A ninguna parte Bueno Quien fue protagonista En esta votación Ayer En la comisión De trabajo Sin lugar a dudas Fue el diputado Soto De él Era clave El voto De él Y él finalmente Votó en contra Respecto al documento Que presentó El gobierno Tratando de responder No es cierto Estos diez puntos Que había solicitado La oposición El diputado Dijo que era ambiguo En fin Estamos justamente En línea Con el Diputado Raúl Soto ¿Cómo está diputado? Muy buenos días Hola Muy buenos días Cecilia Saludo a todo el panel A ver ¿Por qué votó En contra? Bueno Primero Me gustaría Alcanzar a escuchar Ahí la última opinión No sé quién Eugenio Guzmán Eugenio Muy bien Me gustaría Hacer un punto de diferencia Ahí primero Yo no creo Que hoy día El debate Está en un En un tema De suma cero Digamos En un punto muerto Yo creo que Efectivamente Tanto desde La democracia cristiana Donde veníamos Trabajando En una comisión Provisional Hace ya varios meses Prácticamente un año Como a través De la mesa técnica De la oposición Donde trabajamos También con los Parlamentarios Y expertos Provisionales De los distintos partidos Durante dos meses Hicimos un trabajo Colaborativo Primero De ponernos de acuerdo Nosotros Y segundo Tendimos todos los puentes Posibles con el gobierno Buscamos el diálogo Buscamos los acuerdos Se lograron Algunos pequeños avances Algunas pequeñas conquistas Aperturas Respecto De determinados temas De parte del ejecutivo Pero nada concreto Y es por eso Que finalmente El acuerdo No se concreta En esta instancia Legislativa Pero hoy día Yo creo que dejamos Efectivamente Pavimentado El camino Dejamos la pelota En el penal La pelota La tiene el presidente Piñera Y el gobierno Y por lo tanto Espero que efectivamente Haga el gol Y que en las próximas horas Nos anuncie efectivamente Verdad Que vamos a hacer Cambios importantes En este tema Diputado Pero ayer se interpretó Un poco Como que usted Se había revelado Había sido rebelde Ante su propio partido No Por supuesto que no Por supuesto que no Nosotros Insisto Fuimos consecuentes Con el trabajo Que veníamos realizando Si bien hubo apertura De parte del gobierno Acoger de forma genérica Algunos de nuestros planteamientos Fue de manera Demasiado ambigua Y de manera insuficiente Y por lo tanto En esas condiciones Simplemente No había ninguna opción Digamos De alcanzar un acuerdo En esta etapa Legislativa Alberto Mayor Sí Yo quería preguntarle Simplemente Si la frase Que representa Entonces su conducta Sería Algo así como que Hizo todos los esfuerzos Posibles Para llegar a un acuerdo Con el gobierno Y La tosudez del gobierno Lo impidió ¿Es ese el punto? No No tan extremos Alberto Primero Sí Hicimos todos los esfuerzos Posibles Conversamos Dialogamos Buscamos Buscamos la posibilidad De acuerdos Se lograron aperturas A principios generales O sea Yo estoy hablando De que finalmente Un gobierno de derecha Que se abre ¿Verdad? La posibilidad De un actor público En la administración En un avance importante Que se abre A mayor solidaridad Es un avance importante Pero no se quisieron Amarrar a fórmulas Concretas En definitiva Que nos dieran La garantía En esta instancia Legislativa Yo creo que De ambas partes Hubo efectivamente Voluntad de diálogo Simplemente No logramos Ese punto de equilibrio Que permitía El acuerdo Que requeríamos Para aprobar Esta reforma En esta instancia Diputado Acá está en la mesa También hoy Su secretario nacional El secretario nacional De la democracia cristiana Salud a David Morales Un gran amigo Así es Hola Raúl ¿Cómo estás? Muy bien Esto sería una pregunta Para los dos Ustedes creen Que en la sala Esto es como una manera De presionar al gobierno Para que precise más Hasta dónde Va a estar dispuesto A responder estos 10 puntos Y el gol Es el gol Que están esperando Entonces que en la cámara Ya se va a aprobar Esto es como Un medio de presión David y nada más A ver yo creo que Primero yo quiero destacar La actitud Del diputado Soto Y además el trabajo Del diputado Raúl Soto Porque Raúl Preside esta comisión Y si alguien Conoce muy bien Este proyecto Es él Y en definitiva Lo que ocurre ayer No es un golpe Ni para la democracia cristiana Ni menos Un espaldarazo Para la unión De la oposición Sino que Tiene que ver Precisamente Con un gobierno Que está tratando De mezclar las cosas Porque obviamente ¿Quién podría estar En desacuerdo De mejorar Las pensiones Del pilar solidario? Es obvio Pero no por eso En definitiva Vamos a recibir Un chantaje Respecto a la consolidación Del modelo Que es lo que hace El resto del proyecto Entonces en ese sentido Lo que hay hoy día Si lo miramos Desde el punto de vista positivo Es una oportunidad Para el gobierno Para sentarse De verdad A conversar Para corregir Y para que discutamos De fondo El sistema de pensiones Del país Y lo que Raúl Que ahora está Al otro lado Al teléfono Hizo ayer Fue precisamente Decirle al gobierno ¿Saben qué? Estamos dispuestos A conversar Pero esto no es suficiente Y eso fue lo que ayer Ocurrió a mi juicio Y nosotros obviamente Respaldamos Lo que el diputado Hizo ayer Y de hecho Lo dijo en la mañana De ayer En una entrevista telefónica Al presidente del partido También Nosotros vamos a respaldar La decisión Que el diputado Raúl Soto tome Y eso es lo que estamos haciendo Y creemos que hoy día La pelota Está en la cancha Del gobierno Cecilia Sí, pero Cecilia Pero diputado Eugenio Guzmán Lo que cuesta entender Es que Son ciertas posiciones Que en un principio Usted fue bastante crítico Al proyecto Dejémonos O sea Fue bastante duro Posteriormente Hasta ayer O ayer Aparecía como Prácticamente que la expectativa Era que se iba a aprobar Y por lo tanto El proyecto Iba a seguir adelante Su voto era decisivo Y finalmente El resultado Es el contrario Lo contrario de eso Entonces hay una frustración O hay un no cumplimiento De la expectativa Entonces ¿Cómo entendemos Esa secuencia Esa película? Bueno Hay que entenderlo Primero en el contexto Que tú comprenderás Que para un diputado Que lleva un año En ejercicio Con 31 años Tener sobre su hombro La responsabilidad De una decisión Tan difícil Primero no es fácil Era una decisión Compleza Efectivamente Que tuve que Profundamente analizar ¿Verdad? Y segundo Efectivamente Nosotros Siempre buscamos Construir ese diálogo Y ese acuerdo Y finalmente Cuando nos dimos cuenta De que en definitiva Después de conversar Con todos los expertos De la mesa técnica De mi partido Que no estaban Satisfechas Las expectativas De parte de lo que Nosotros queríamos Garantizar En esta etapa La legislatura Simplemente Era imposible De verdad Tomar una Decisión Distinta Diputado Pero ¿Qué debería A qué debería Comprometerse El gobierno Que sea suficiente Para que en la sala Se votara a favor Este proyecto En general Mire El gobierno Se abrió Por ejemplo A que un actor Público Con un rol Patagónico El Estado De verdad Pueda administrar La cotización Adicional Sí Pero no sabemos Cuando el gobierno Acoge ese principio General ¿En qué está pensando? Está pensando En un órgano Financiero Por ejemplo Como el Banco Estado Que ya está dentro De las posibilidades No, el ministro Ha dicho un órgano Independiente Está pensando En algo como Una FP estatal Bajo un sistema De capacitación Individual No Está pensando En un órgano Público Que se crea El efecto Para administrar Recursos Bajo un sistema Que sea solidario Y colectivo Eso es lo que Han dicho No, no lo han dicho Claramente El documento Está escrito La respuesta A los 10 puntos Es totalmente Ambivo El día de ayer Yo le di la palabra Al inicio de la sesión A los ministros Para que aclararan Los puntos Que tenían dudas Y lamentablemente Ni siquiera quisieron Tomar la palabra Y por lo tanto Simplemente No había voluntad De aclarar Ni amarrar Nada concreto Es que esta mañana Es que esta mañana Yo escuchaba En otra radio La radio canal Radio el 13 creo Una entrevista Al ministro del trabajo Y él decía Pensaba en una Entidad independiente Creada para eso Osvaldo Andrade Buenos días Buenos días Raúl Muy buenos días Te quiero felicitar Porque creo que tu votación Refleja lo que fue El acuerdo De los parlamentarios De la oposición Y el trabajo que hicimos Como mesa técnica Yo fui parte De ese esfuerzo No tengas temor A ser rebelde A la democracia cristiana Siempre le han hecho Muy bien los rebeldes Así que dale nomás No te inhibas No te inhibas Pero eso es muy sedicioso Y yo soy parte suya No yo soy sedicioso De todas las De todas las Ah Raúl Acuerda que El tío socialista Está en elecciones Ya conocemos Ya conocemos La ironía Yo lo que sí te quiero Yo entiendo Que el hecho De mantener unida A la oposición Es un dato político Relevante Y por eso creo que Tu voto en ese sentido Tiene relevancia Ahora Yo entiendo que Lo que estamos esperando ahora Desde la oposición Es que En la discusión De este proyecto En la sala El gobierno Estas cosas Que preanunció Un tanto ambiguamente En la comisión A pesar de que Guardó silencio En la última sesión Las explícite Y en ese sentido Hago el parangón Con la Con la reforma tributaria Que a lo mejor Esta oportunidad La perdimos En la reforma tributaria Haber votado en contra La idea legislar Y haber esperado la sala Para que Al momento de la sala El gobierno Hubiese explicitado De mejor manera O se hubiera comprometido De mejor forma Yo creo que esta oportunidad Que se ha logrado Desde la comisión de trabajo Es digna de destacarse Así que Me parece muy bien Y acuérdate Los rebeldes Ahora ¿Cuál es el pronóstico Para la votación en sala? Todo parece indicar Que finalmente Se va a aprobar Bueno Eso habrá que verlo Efectivamente El ambiente Es distinto El escenario Legislativo Es distinto Efectivamente Varios parlamentarios No solo de la EF De distintos partidos Han manifestado Tanto en privado Como públicamente ¿Verdad? Ciertas tendencias Y en ese sentido Hay una expectativa También de parte Del gobierno Que la ha manifestado De aprobar este proyecto En sala Sin embargo Nosotros esperamos También Hacer un emplazamiento Al presidente Piñera Que durante esta hora Durante estos días ¿Verdad? Que se va a discutir En la sala Podamos tener compromisos Y cosas mucho más concretas Para poder avanzar En esta materia De lo contrario Se va a tratar De un gobierno Que en definitiva Por un lado No habla de los acuerdos Del diálogo Pero por el otro lado ¿Verdad? No está cerrando la puerta La democracia cristiana Tuvo por ejemplo Una posición clara Nosotros marcamos Una postura Que iba totalmente Alineada con el trabajo De la mesa técnica De que iba la dirección De construir ¿Verdad? Una pensión básica Universal No ha habido Ningún planteamiento De parte del gobierno Del presidente Piñera Respecto a ese planteamiento De la democracia cristiana Y por lo tanto Si no lo hay Bueno yo veo Bien difícil En definitiva Que esto se pueda Destrabar Ahora A propósito Del presidente De la república Él dijo Que este rechazo Significa un duro golpe A un millón Seiscientos mil Pensionados Al pilar Solidarios Mujeres Clase media Adultos mayores No valientes Cuya pensión Subirá significativamente Con la reforma Y como él daba instrucciones Cuando era oposición Como daba instrucciones A sus parlamentarios Para que votaran En contra de la idea Legislar De la reforma De pensiones El mismo presidente Tan terrible Tan terrible Es votar En contra De la idea Legislar Que yo En la sesión De ayer Le recordé Actual 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 Un empate No era tan No era tan extremo De manera genérica Y ambigua Evidentemente Que estamos En un escenario Insuficiente Bueno Le damos las gracias Al diputado Raúl Soto Arriba los rebeldes Buenos días Diputados No le haga caso Al exdiputado Han hecho bien A la historia Del mundo Ahora parece que Osvaldo Andrade Va a pensar mejor De la democracia cristiana ¿Cuánta gente La iglesia católica Ha sido el revés Espera la siguiente votación Vamos a ver Vamos a ver Gracias diputado Que le vaya muy bien Muchas gracias Cecilia Buenos días Buenos días Nos vamos a comer Seguimos en este primer café Contrata a tres planes WOM Emprende con gigas Y minutos libres Por solo trece mil novecientos Noventa pesos cada uno Y lleva gratis internet móvil Con cuarenta gigas Para tu negocio WOM Nadie te da más Si te dijeron Que no podías reservar Hora por ser FONASA En clínicas dentales Red Salud Te reciben con los brazos abiertos Reserva tu hora En redsalud.cl Estamos acá con Alberto Mayol Del Frente Amplio Socialista Osvaldo Andrade Eugenio Guzmán Que es de derecha David Morales Secretario General De la Democracia Cristiana Volvió recargada Volvió recargada Ya, ya A ver Tengo que hacerle honor A los días martes Imagínate No hay día martes No hay día martes Donde sea negro el martes Ya sea porque cae Un subsecretario Por no sé qué cosa Por no La grande Un superintendente Vamos a ver Qué logra Alberto Mayolo Y qué quiere Me decía Todos queremos ser hijos De Sebastián Piñera Todos queremos ser hijos Que seamos todos hijos Del presidente Al mismo nivel Que sus niños A propósito No es cierto Del reportaje Que se dio a conocer Ayer En el sitio Interferencia Donde se había Dado a conocer Que Cristóbal Piñera Piñera era socio De una firma Que había facturado Millones Doscientos cincuenta millones Durante este El gobierno de su padre Después él desmintió Que ya había Se había retirado De esta firma ¿Verdad? Y Finalmente Hoy Nuevamente Publica interferencia Haciendo precisiones Dice que Sí Había sido socio De la firma Que incluso El mismo Cristóbal Piñera Lo admite Hasta julio Por lo tanto Hubo tres meses En que todavía Continuaba siendo Socio De esta empresa Que tuvo Contratos ¿Verdad? Con El Estado A ver Alberto No estás exagerando Un poco Como dijo El propio Cristóbal Piñera Dice que ya está cansado De tanta Mala fe Cristóbal Piñera dijo Que Mayor está exagerando No, no, no No, porque No ha tenido La empresa Opina Que estamos hablando No, lo que pasa es que A ver Yo creo que es bien simple Lo que quiero decir Es que todo Todo el principio De toda política Está basado En una idea Muy sencilla Que no se está cumpliendo En este caso Que no se cumplió En el gobierno de Bachelet Le costó carísimo Y es La Igualdad Entre las personas Que habitan En el mismo país Y el presidente Es la autoridad Frente a Todos nosotros La autoridad Siempre La autoridad Hoy día Entendemos que es una autoridad Falible Que tiene muchos errores Y defectos Pero no No debemos pensar En la mala fe Ni debemos pensar De que efectivamente Hay una conducta En favor Específicamente De los que se les son Más cercanos Aunque tenga El primo hermano Ministro del Interior Aunque vaya con los hijos A China Tenemos que tener Buena fe Entonces En medio de eso Lo único que uno Espera Es que Tal y como Estos muchachos Haciendo negocio Empiezan a entrar A licitaciones públicas Que es indecoroso No es ilegal Es indecoroso Porque tienen derecho A emprender Evidentemente Y tienen derecho A tratar de hacer Lo mismo que hizo Su padre En su momento Pero tienen Desgraciadamente Puede ser una desgracia Para muchos Sería una bendición Tienen desgraciadamente A un padre Que tiene conflictos De interés Y que ellos Estando en la familia También se les supone Un conflicto de interés Entonces No es decoroso Entrar a licitaciones públicas Cuando su padre Va a ser presidente Con empresas Y luego Salirse de las compañías Hoy día Digámoslo con todas sus letras No significa nada Si es que está lleno De gente Que está en la compañía Se sale Entra el gobierno Y después vuelve a su compañía Y misteriosamente Vuelve a ser socio Eso ha pasado muchas veces A ver Precisemos Alberto Entonces ¿Qué dijo El hijo del presidente? En julio del 2018 Cedí íntegramente Mi 7% de Hopping Desde entonces No tengo ninguna relación Con esta empresa Con Hopping Ahora Desde julio El tema es que hoy se precisa Que hubo tres meses Entonces Antes de julio Abril, mayo, junio, julio Ya Que Y eso es Que Llegan a los 50 millones Lo que se habría Los 65 millones 65 Osvaldo Andrade Fea la situación Aquí estamos Para quien le buscamos tanto Si fea la situación Y pareciera ser Que cada vez Que Este último tiempo Los actores involucrados En situaciones extrañas Han mostrado Una capacidad tremenda Pero notable Digna De filtración De cada vez que hablan Se meten En más forros todavía Es impresionante Miren lo que está pasando Con la ministra Lucic Va al Senado La La reunión de rigor Dice que ella No ha tenido nada que ver Con un señor Campo Bueno y al día siguiente Aparece que ha pedido No sé cuántas veces Intercedido por el señor Campo Entonces yo digo Como la gente No se da cuenta Que la van a pillar Que para qué Siguen insistiendo En algo que se va a saber Más que la van a pillar Es porque ella considera Que no es reprochable No, no Pero entonces Que lo diga Bueno pero entonces Si no es reprochable ¿Cuál es el problema De negarlo? ¿Por qué ocultarlo Si no es reprochable? Si es que es el punto Entonces Mi impresión Bueno y lo venimos viendo Hace rato Con otros personajes también Miren Esta situación Que hay entre los fiscales En la sexta región En que ahora Le encontraron Y que en la casa Tenía O sea Aquí hay una sensación De impunidad De mucha gente Que piensa que por ser Por tener alguna característica O alguna condición O alguna familiaridad No le va a pasar nunca nada Y los estándares En este país hoy día Son distintos Hoy día la gente Se fija en estas cosas Lee estas cosas Se interesa por estas cosas Se hace un juicio Con estas cosas Osvaldo Se ha salido Y pasamos después A otro tema A propósito del hijo Del presidente Las comparaciones Con lo que pasó también Con Sebastián Dávalo Que de alguna manera Tú lo mencionabas Alberto Pero A ver Yo creo que Perdón Entiendo que Dávalo El reproche de Dávalo Es Que habría tenido Una reunión Con un empresario Privado Respecto a temas privados Y aún así A pesar de esa condición Que uno podría decir Bueno Un poco La La pesquisa ciudadana Fue La pilaria Entonces Yo lo que digo En este caso Que además Se trata de Fondos públicos A los que se concursa O que se yo Se contrata Hay un mínimo De ¿Cómo no se aprende? Ya Eugenio Perdón No 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 te preocupes Yo creo que acá Hay que tener Hay que ver un poco O tener cuidado Con el tipo de comparaciones Que uno hace Porque obviamente Son casos distintos Etcétera Aquí estamos culpando Una empresa Que Ni siquiera nadie Se ha pronunciado La denuncia Dice Mire pasa esto Si se ha pronunciado El hijo Y también Pero Hace la denuncia O señala esto Pero no advierte Esto que señala El propio Piñera Hijo De decir Mire Oiga yo me había salido Y eso lo sabía Probablemente El periodista O el medio O el medio En cuestión Sino que Simplemente Lanza el tema Y produce el efecto Y después Al otro día Dice Si pero Y responde Entonces Primero esa cosa Entonces genera Un tipo de noticia Un periodismo responsable Lo hace Ahora en el caso Y en tercer lugar Por ejemplo Veamos el caso De Davalo A Davalo Se le hizo tira Y finalmente parece que La razón En muchos casos La tenía Entonces nuevamente Nuevamente Esta cosa Una cosa Es que han cambiado Los estándares Y otra cosa Es que Utilicemos Todas las fórmulas De Fórmulas violentas Y agresivas Para prejuzgar Cada cosa Yo creo que eso No es bueno ¿Ya? No es bueno ¿Ya? O sea Es incorrecto ¿Cómo? Para salvar un Piñera Morel Hay que apoyar a Davalo No No Estoy 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 No Estoy diciendo Lo que aparece En la prensa ¿No? A ver Me No 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 Aquí en esta misma radio Cuando salió el caso De De este personaje Que hablaba ¿No es cierto? Que Hacía gárgaras Con la figura De Davalo Y con la figura De Cecilia Pérez Fui yo el que dije Que me parecía Incorrecto Esa fórmula En esta misma radio Pueden buscar Los archivos Así que no se trata A ver Pero A ver Pero yo quisiera Entonces volver al punto Entonces son cosas distintas Primero Una cosa Dos Ya no es cierto Nadie se pregunta Hay una cierta intencionalidad Que veo en el medio De no aclarar De no hacer un relato completo Quiero hacerte un punto Sobre eso A propósito Del medio De comunicación Porque justamente Hoy Dice Piñera Morel Dice que todo esto Lo sabía íntegramente El periodista Interferencia Pero no le interesó La verdad Sino cumplir otro tipo De propósito Interferencia Desconoce de donde El hijo del presidente Pudo sacar la conclusión Que nuestros periodistas Sabían íntegramente Su versión Nuestro medio Nunca pudo acceder A conversar con él El domingo A las siete y media De la tarde Interferencia Conversó Con su socio De Hopping José Tomás Daire Quien escuetamente Señaló que Cristóbal Ya no Figuraba en la sociedad Pero sin querer Entregar Mayores Inter Antecedentes Interferencia Se contactó Vía Whatsapp Con el abogado Y socio De Piñera Morel Juan Turner Para indagar más al respecto El mensaje Fue leído Pero nuestro medio Nunca obtuvo Una respuesta Por su parte Ya pero entonces Si sabían que había Información inconclusa Entonces evidentemente La prudencia Llama a ser muy cuidadoso Pero si lo decía Si lo decía Entonces está ese otro elemento Y lo otro Esta cosa que tenemos De juzgar Perdón Voy a hablar Déjeme terminar Es que a la persona A los auditores Que no vine ¿Cómo? Hablo a la casa cristiana Al principio Sin que hable Todo el mundo sabe Que estás aquí Este reportaje También da cuenta Que uno de los socios De esto también Participó en este viaje A China Entonces bueno Bueno pero Pero por eso que te digo Entonces armamos Insuflamos Y a propósito Lo de Lusich ¿No es cierto? Lusich 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 Que es un tema Bastante interesante De resolver Porque a mi modo de ver Creo que es distinto Porque acá Fíjate Veamos la secuencia Tiene Hay un caso De una persona Que tiene apoyo De sectores de la oposición La Corte Suprema Era la segunda vez Que la presentaban En una quina Para que el presidente Decía El presidente No se tuvo El ejecutivo Decide proponerla Y después Posteriormente Se empieza a caer Todo por Y se empieza a caer Fíjate tú No tanto por las declaraciones Yo creo que ahí Se ha puesto un énfasis Inadecuado Decir No es porque dijo esto Entonces Entonces es inaceptable Y todos empiezan a decir Ah, si hubiéramos sabido Que pensaba de esta manera Entonces no Yo creo que hay otro elemento De juego Hay un juego también De poder Que hay otros candidatos Dando vuelta Y que no se han explicitado Por parte de otros partidos Entonces hacen de una situación Que resulta incomprensible A esta altura De falta de Como dice Osvaldo De prolijidad De inteligencia Para tratar las cosas Etcétera La culpa es del medio Entonces Oye Cecilia ¿Cómo se llama? Interferencia Oye En el Lo dice con ironía Ovaldo Andrade No, por favor No, no Usted no tiene por qué Y sin no a eso Pero lo dice en serio Que la culpa es del medio Yo escuchando No, no, no Yo estoy diciendo Que el medio Es cierto Pero menos cierto David Morales No, mire Si usted No se haga el soto No, no Si no me hago el soto Lo que pasa es que En el campo decimos Que No hay que mezclar Peras con manzana Entonces Aquí Eugenio Guzmán Semanalmente Mezcla peras con manzana Para tratar de justificar Lo injustificado Entonces empezamos a hablar Un poquito de los hijos De Piñera Un poquito de Dávalo Un poquito de la Dora Luxi Y así Y Lucich Y al final Lo que hacemos con eso Es que los auditores No entienden nada Entonces Volvamos Volvamos a la pregunta original Pero Volvamos No, no No más Más que Más que Pero espera Pero espera Más que Más que En el fondo Responderme Eugenio Déjame Déjame volver a la pregunta inicial La pregunta inicial era Los hijos de Piñera Y particularmente Cristóbal Piñera Entonces En este punto Cecilia La verdad es que Es muy difícil Guardar la compostura Pero intenta Leemos Sí Es muy difícil ¿Por qué? Porque en definitiva Lo que tenemos ahí Es la demostración Más clara De los privilegios De una elite Porque en definitiva Si yo Fuera hijo El presidente De la república Tendría El doble Cuidado Donde me estoy metiendo Donde estoy haciendo negocios Sabiendo toda la historia Pero la verdad Es que no se hace Esa reflexión Y no se hace Esa reflexión Porque yo pertenezco A una clase Que en definitiva Me permite En definitiva Yo tengo derecho A hacer eso Y esa es la reflexión Que se hace Porque si se hiciera La reflexión contraria No me metería En un negocio De esas características ¿Ustedes de verdad Creen que 60 millones De pesos 65 O 65 millones De pesos En tres meses Es una gran cifra Para un hijo De Sebastián Piñera ¿Ustedes creen Que la lógica Me indica Que voy a meterme En un problema Yo Y mi padre Que es el presidente De la república Que tiene una fortuna Tremenda Por 65 millones De pesos Entonces Lo que hay ahí Es una reflexión En otro sentido Es decir ¿Sabe qué? Yo pertenezco A un grupo privilegiado Que tengo derecho A hacer esto Tengo derecho A subirme al avión Presidencial Y sentarme En China Con las principales Empresas tecnológicas Que a mí me van a beneficiar Hoy día Mañana o pasado En definitiva Entonces cuando nosotros No somos capaces De dimensionar esto En definitiva No puede sino uno Irritarse Porque además Eso apunta Apunta directamente Al discurso Que instaló Piñera En la campaña Presidencial Y que hoy día La ministra De educación También nos quiere señalar Cuando habla De la meritocracia No han sacado La mugre En todos lados Hoy día Hay una instrucción Del gobierno De salir Todos los ministros A golpear a la oposición Por el rechazo De la idea legislar De admisión justa Y de la reforma previsional Y hoy día Detrás de Del argumento ¿Qué queda detrás Del argumento De la ministra Cubillo Respecto a la meritocracia De que hay que entregar Más oportunidades Cuando tenemos Por otro lado A los propios hijos Del presidente Diciendo ¿Saben qué? Más allá De la meritocracia Más allá Del trabajo Más allá De lo que tenemos Que hacer Por los sectores medios Y los sectores Más pobres Hoy día Yo tengo derecho A hacer esto Yo le quiero preguntar A David Si responsablemente Él acaba de afirmar O se debe concluir Que el hijo De Sebastián Piñera Ganó esos 65 millones La empresa Es que él dijo Que el hijo De Sebastián Piñera Entonces Por lo tanto Que saca cargo de él De eso Porque una cosa El hijo de Sebastián Piñera Y otra cosa La expresa Déjame terminar Pero déjame terminar No es confundir Usted afirmó eso Humo 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 O sea El humo El fake news Lo está haciendo usted No Yo no estoy haciendo El humo Pero me deja terminar Ya Entonces Contente lo que quiere Tiene una excusa En el centro de Bolivia Sí Pero si Eugenio Pero por eso Ya Ya Si Eugenio Guzmán Es el centro político Yo soy Napoleón Bonaparte Bueno Capaz que sea usted Napoleón Bonaparte No lo sabemos No lo sabemos En una de esas puede que pase Entonces Primero Haga afirmaciones Que no sean Fake news Y no tengan Y no tengan Esa ambigüedad Porque la ambigüedad En política Es común Pero para estos casos Muy complicada Por los efectos Que tiene en términos Del impacto mediático Segundo Segundo Se trata de una empresa Que venía operando Desde antes Ya Entonces cuando usted dice Que los hijos Yo entiendo Que usted quiere Levantar un punto Ya De alguna manera Para generar Un tema público Un tema político Pero por favor Hagámoslo con un poquito Más de antecedentes Y no lanzando Estas diatribas Y estas Rasgando vestiduras De esta manera Ah pero Antes de que un hijo De un presidente Se ganó una licitación pública Pero es que no es O sea Ve el caso de la empresa Es una empresa Que viene operando Hace rato Por supuesto Pero luego de eso Entonces Lo mínimo que puede hacer También el hijo del presidente En vez de decir Simplemente Confíen en mí Es poner también El antecedente sobre la mesa La empresa efectivamente Tiene una trayectoria impecable Pero lo que ha hecho el hijo Es decir Yo me salí de la empresa En el mes de junio El tema es Pero Que no se entiende Mira Pero mi reflexión Disculpenme Era mucho más profunda Que eso Si no tenía que ver Solo con Por eso dije Los 65 millones No es el centro El tema Es que el hijo Del presidente de la república Que no tiene Una necesidad económica No hace la reflexión Correcta A mi juicio Es decir Si hago esto Me voy a meter En un problema yo Y voy a meter A un problema A mi padre Y por qué No hace esa reflexión Porque pertenezco A una élite Que tiene derecho A hacer lo que quiera Eso es el tema Y porque tiene derecho A hacer lo que quiera Me subo al avión presidencial Y viajo con mi padre a China Aunque sea imprudente Esa es mi reflexión Expresidente Frey Los diputados Oye Pero si todo el mundo Todos los presidentes Llevan una delegación Oye Todos los presidentes Llevan una delegación Y hay presidentes Y presidentas Que han viajado Con sus hijos Pero no se sientan En la mesa A hacer negocios Con las principales Empresas tecnológicas De China El principal mercado Del mundo Hay un punto Que David Hay un punto Que David tiene Y que a mi me hace sentido Oye Esta Que se nos olvida Que tenemos Una sociedad En que la sensación De abuso Estamos instalando Entonces cuando uno dice Pucha Está este tema El viaje Está este otro tema Que habrá que aclararlo Pero pareciera ser Que algo hay que aclarar Digamos eso Que las contribuciones De la casa de Caburga Que de doce Se transformaron Entre ciento y tantos millones De un día para otro O sea Hay una Yo pienso Que la gente Lo que dice Bueno pero Porque a mi no me pasan Esas cosas Son demasiado milagros Ah que de distinto Tengo yo que a mi Ninguna de esas cosas Me sucede Y siempre le suceden A los mismos Y esa Yo creo que Ese contexto Por decirlo de alguna manera Tenemos que ocuparnos De ello Y en consecuencia Exagerar las cosas El celo La prolijidad Se transforma En una necesidad De todo Y en ese sentido Yo quiero entender Las palabras Sin ánimo de Yo creo que Yo creo que Oswaldo Es un buen Interprete Un buen Interprete Alberto Cerrán También O sea No yo creo A ver yo creo que Es evidente Que las explicaciones Que se dan Son malas Porque además Vienen de una tendencia Todos hemos visto O sea el presidente Piñera También estuvo Tres meses Siendo dueño De varias de las compañías Mientras era presidente Y se vendieron A excelente precio O sea Como yo explico Que un canal de televisión Que ha sido Estaba líder en ese momento Pero no ha sido líder En toda la historia Se venden tres veces El precio de otro canal De televisión Solo porque el dueño Del presidente O sea parece raro O sea es como Son esas cosas Que van pasando Y que efectivamente Como dice Oswaldo Uno va sintiendo Que le ocurren Con más frecuencia A unos que a otros Todos los que hemos ido A pedir un crédito Al Banco de Chile Hemos tenido un trato Que es distinto Al del señor Dávalo Después de que nos rechazan No nos recibe El señor Luxich Entonces sentimos que no Entonces eso es la problemática Frente a esa problemática Y no tal pie Nadie nunca pensó En todo caso Todos castigaron a Dávalo Pero el señor Luxich Violó la legislación bancaria Y resulta que Nadie dijo nada Ni 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 nada Entonces Bueno Pero ¿Saben qué? De verdad El punto de fondo aquí es Entonces ¿Dónde vamos a poner Un mínimo de justicia? Yo creo que estamos pasando Por un ciclo De crisis institucional Tan grande Que la clave Es cómo se resuelve La crisis En sí misma No está mal Porque significa Que no hemos dado cuenta De cosas El punto ahora es Si van a haber Van a haber sanciones Si llegase a ocurrir Que en los próximos Dos, tres años No vemos sanciones Dando vuelta En medio de toda esta escena ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser el mensaje Para el Chile que viene Respecto a lo que es posible De hacer Y lo que no es posible de hacer? Yo creo que ese es el gran tema ahora El tema es decir ¿Saben qué? Vienen las sanciones Ya los políticos Que estaban financiados Por empresas privadas Ilegalmente Zafaron ¿Ya? Bueno Vamos viendo entonces ¿Qué viene ahora? O sea Vamos a hacer zafar a todos estos actores De todo esto De todo este hecatombe De más de cien nombres Dando vuelta Por el infierno de Dante ¿Cuántos van a terminar finalmente allí? ¿O van a terminar no? O sea Que era simplemente Un error Y con un buen abogado se resuelve El otro tema Que ustedes querían comentar Es respecto Como ya algo había dicho Eugenio Guzmán No, lo dijo primero No, no Dobra El caso Dobra Luzich Recordemos que La Corte Suprema Acogió a trámite Este recurso De queja contra ella Esta mañana En el diario De cooperativa Se conversó Con el ministro Lamberto Sistema El vocero ¿No le han fallado Si todavía el recurso? No, no, no Dije acogió Lo que pasa es que La gente entiende Cuando se acoge Como que se acepta No afecta la postulación Se queda plausible En todo caso Esto es Recordemos que Se complica Toda esta situación ¿No es cierto? De ella Y el gobierno Dijo esto Lo tienen que resolver El Senado En fin ¿Qué dijo el vocero Lamberto Sistema? Escuchemos Todos hubiéramos deseado Que nada Hubiese ocurrido Pero estando frente A ese recurso presentado No hay otra alternativa Que darle al trámite Ya la pregunta Para buena parte De la opinión pública Es No solo si Tiene los requisitos Para llegar a la Suprema Sino que si tiene los requisitos Para ejercer el rol Que ejerce hoy Como ministra De la Corte de Apelaciones Mire yo entiendo Que si Perfecto Pero como vocero ¿Usted cree que Es Dobla Lusich Hoy la mejor persona Para llegar a la Corte Suprema? Usted entiende Que es una pregunta Muy compleja Para mí Y voy a abstenerme De responder Bueno Y Ahí está La Parte de lo que dijo Justamente El vocero De la Corte Lamberto Sistema Entonces Con esto planteado Nos vamos a comerciales ¿Les parece? Y a la vuelta Se puedan referir A este Ok A este Suceso A este A este Suceso A este futuro Suceso A este futuro Bueno Sí Me hacen reír Vamos a comerciar Seguimos ¿Te gusta Sí Ya están hablando De fútbol Acá En fin La Unión volvió a ganar Estoy feliz Estoy muy contento La Unión Española Ya La nueva clínica La nueva clínica dental Red Salud Llegó a independencia Para mejorar tu salud dental Reserva tu hora En redsalud.cl Red Salud Mejor Salud Para Chile Conecta tu negocio Con WOM Emprende Porta tres planes Con gigas y minutos libres Por solo trece mil Nuevecientos noventa pesos Cada uno Y lleva gratis internet móvil Con cuarenta gigas WOM Nadie te da más Seguimos Último bloque Entonces Con Eugenio Guzmán David Morales Alberto Mayor Y Osvaldo Andrade Ustedes querían justamente Referirse Al tema de la situación De Dobralucit Pero ponga atención Sí David Morales Deje de tuitear Recordemos A mí me preocupa Cecilia ¿Sabe qué? Sí Osvaldo Andrade La falta de solidaridad Institucional Hoy día Todo el mundo Se deshace del problema Jajaja Mire La Corte Suprema Dice Bueno Esto ya está cancelado Para nosotros Ya hicimos la quina Votamos A lo mejor Si hubiéramos tenido Hasta antecedentes La votación Habría sido la misma Pero para nosotros Este es un tema Ya terminado Porque Ya El gobierno dice Bueno Nosotros nos llegó Una quina Y optamos Por lo que entendimos Era la mejor alternativa Y ahora este es un tema De los senadores Y los senadores Bueno Están en la etapa De pesquisa Y averiguar cosas Pero nadie se da cuenta Que esta situación En la que está afectando Es a A las instituciones Pero además Pero además Espérate O sea Hay un problema Que Alberto Mayor Nadie se la pega Porque resulta que Todo esto llega por fuera O sea Toda la información Que hoy día es clave Porque yo puedo apostar aquí Quien quiera Yo creo que nadie va a querer Entrar a la apuesta Porque es muy fácil Y evidente saber Que no va a ser nombrada Dobralucic O sea A mí es un dato Porque evidentemente ya Efectivamente Todos la entregaron Pero el asunto de fondo Es que aquí Los antecedentes O sea Fue a la comisión del Senado Los senadores Hicieron preguntas anodinas ¿Ya? No preguntaron nada Le faltó preguntar Cómo está el clima Afuera ¿Qué tal? ¿Cómo está? No tuvieron la capacidad De hacer tres Cuatro preguntas Más Más relevante De decirle Bueno pero usted Dice que no hay relación Con este señor Pero resulta que Hay antecedentes Es que los antecedentes Se conocieron después Pero a ver Pero no Los antecedentes El viernes se conocieron Un informe De la fiscal Carla Troncoso Claro Se hicieron público Pero venía hablando De la relación Con operadores Políticos Con este nombre Desde hacía muchísimo Un rato Entonces cuando tú Tienes una denuncia De esa naturaleza ¿Ya? Y asumes que efectivamente Pueden haber antecedentes Que puedan salir A la luz Tú despejas el tema No preguntas simplemente Bueno pero usted Reconoce tener una relación No Ah ok O sea eso no Eso no va a ser la pega Y agrégale a este Eugenio Guzmán Y agrégale a este Gringay Que sale una declaración De agrupaciones De derechos humanos Apoyando No es cierto A Lusich Que uno podría decir Ah bueno hay algo De razón Alguna razón tendrán Y por otro lado También quienes la promueven Son algunos sectores De oposición No todos Bueno y al final Es cierto como dice Osvaldo Es cierto como Dice Alberto Bueno y Quince Es responsable de esto Y yo recuerdo Hace poco Día murió Rubalcaba Si Ya El exsecretario general Del PSOE Y en una oportunidad Cuando pierde Frente a Rajoy Dice él Mire esto es responsabilidad De la directiva Y es particular Mía Y renuncia Bueno Acá Eso prácticamente No se ve acá O sea yo no lo veo nunca No O sea no se ve No hacemos cargo Del costo político Del costo político Y cuál es el costo político Ninguno O sea si Reconocemos esto Bueno y aquí Nada Ahora yo creo Hay una cosa Estás La La Yo no sé Casos particulares Pero en este caso Había sido presentada Dos veces La externa De la corte suprema En la quina Perdón De la corte suprema Dos ocasiones Salido con la primera mayoría Entonces tú te preguntas Bueno ¿Qué pasa? Y ahora Lavarse las manos A los pilatos Ahora Si el golvier no optó Obviamente Bueno hay dos presentaciones Entonces Yo creo que Todo mal Acaso Lo que queda Aparece en evidencia Es que Además Ella Suponte tú Que todo lo que se ha dicho No es verdad Hoy en día Con la lógica Que estamos operando En el país Ella ya está No está Ya la pintura Está abollado El auto Entonces obviamente No hay ninguna posición En materia de derechos humanos Justamente Se ha destacado Todo su rol Que ha tenido Y que se aplaude En fin Y Aparentemente Es como que no hubieran Conocido los antecedentes Y que después Entonces O que hay otros Candidatos apoyados Para que Beneficiara a John Campos Para que sea nombrado notario Bueno en fin O hay otros candidatos Que están siendo apoyados Y que no sabemos Quienes los apoyan En En perjuicio De esta señora A ver David Morales Cecilia yo creo que Que esto Esto es muy raro Porque No es primera No es primera vez Que Que la Administradora Lucich Está en una En una quina Y que Y empiezan a aparecer Antecedentes Que no son De hoy día Son antecedentes Anteriores también Entonces A mí me gustaría Saber si Esos antecedentes No se conocían antes Más parece Que alguien Está tratando De sacar las castañas Con la mano Al gato Eso No tengo más antecedentes Pero Yo prefiero quedarme Porque este recurso De queja De última hora Que al final Puede que no llegue A ninguna parte Pero cumple el objetivo De rayar la pintura Y de evitar Que la ministra Sea a la corte suprema ¿Por qué? Porque hoy día Todo el mundo Como dijo Osvaldo Nadie se quiere hacer Cargo De esta solidaridad Institucional Nadie se quiere hacer Cargo Sino que Ah no, no Puede que Hay algo raro Entonces mejor Yo no me meto Yo prefiero quedarme Con las palabras De el senador socialista José Miguel Insulza Esta mañana Donde dice Oye Vamos a juzgar Por el ¿Puedo leer la frase textual? Léela Dijo Hay algún Respecto Dice Manifestó que A algunos Les gusta bañarse Todas las mañanas En agua bendita He revisado Los 44 años De acción De la señora ministra Nunca había tenido Ningún problema De este tipo Ahora Yo voy a votar Por ella Si no La aprueba El senado Nos atendremos A las reglas De la democracia Si Yo prefiero Disculpa Para terminar Yo prefiero Quedarme con esa frase Porque en definitiva Hoy día Se rasgan vestiduras Por si acaso Pero ese por si acaso Para cubrirme yo Para no mancharme yo Puede terminar Perjudicando a una persona Que tiene una carrera Una carrera intachable Entonces aquí Más parece Que alguien quiere sacar Las castañas con la mano Del gato Pero esta La figura de John Campos Y esto que se ha conocido Y que no se sabía antes Que se le ha calificado Como un operador En el poder judicial Yo no sé No conozco a John Campos Y que está detrás de su Y que está condenado Por violencia Si algún ministro de corte Nunca Ha hecho una gestión En favor de alguien Por una designación O una notaría Que lance la primera piedra Porque yo creo Que está bueno Que empecemos a sincerar Las situaciones Pues Si en el fondo Cuando estamos Hoy día discutiendo En el fondo Las modificaciones Justamente La designación De los notarios Y todo Tiene que ver Precisamente con eso Con que En definitiva Se había transformado En En el fondo Una carrera Por ver Quién tenía más influencias Para nombrarlo Pero entonces Que hoy día Parezca Esa como la principal Causa Probable Para evitar Que la ministra Dora Lucic Acceda a la corte suprema Me parece De una De una No sé cómo calificarlo Pero Pero en En definitiva Es No quiero ocupar Una palabra fuerte Pero Pero en definitiva Es volver A lo que te decía Es tratar de sacar La castaña Con la mano El gato Cuando es una situación Que está bastante Extendida Y que hace En definitiva Que reflexionemos Respecto a todo El sistema De designaciones De jueces Lo hemos conversado La semana anteriores A ver Osvaldo Andrade Es que eso exactamente Es lo que hay que hacer Reflexionar Respecto de todo El sistema Justamente Eso es Porque lo peor Que podemos hacer Es naturalizar Algo que nos parece Reprochable O sea Si hay ministros Que se encargan De hacer promoción Al interior del Poder Judicial Para nombramiento Esos ministros No lo deben llegar A la corte suprema Porque no están Haciendo algo Que corresponda No es parte de su tarea Ellos están para impartir justicia No para conseguirle Epitutos a nadie Es que ese Es que perdón Es que ese es el punto Perdón Y menos aún La teoría ¿Consideran normal Que haya estos intermediarios Para el nombramiento? No, no Por eso dije Yo no estoy hablando De John Campos No estoy hablando De John Campos Pero peor ¿Le parece normal Que existan estos intermediarios Y estas presiones? O sea No Creo que no Operador No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es otra cosa Que todos los ministros En definitiva En algún momento Porque tienen que votar En definitiva Lo que me preocupa a mí Es que se instale La lógica Que además Es también muy A veces Excesivo sentido Bueno Todo el mundo lo hace Siempre ha sido así Da lo mismo Y que precisamente Por eso es que Llegamos a una situación Crítica Porque empezamos A naturalizar Lo que no corresponde Y incluso más Generamos una lógica De cierta conspiración Yo escuché Al senador Insulza Yo entiendo Que él no se baña Con agua bendita No le recomienda El agua a otro Cada uno se baña Con el agua que quiere Digamos Pero Pero discúlpeme O sea Aquí A ver Pongámosle las dos hipótesis El senador aprueba El nombramiento Convencamos Que llega una ministra De la Corte Suprema Que va a llegar Aboyada Aboyada Tironeada por todos lados No se No se pronuncia La rechaza Y que van a decir Bueno Pero la propusieron esto No porque La responsabilidad nuestra Entonces aquí Todo el mundo Se saca el pillo Si ese es el problema Y para evitar Meternos en el pillo Empezamos a naturalizar Lo que nos merece Que es reprochable Si esas cosas No debían No debiera existir El señor Campo No debiera existir El señor González Creo que era el otro Que también es muy nombrado No debieran existir No debieran haber operadores Y en consecuencia Para que eso No exista ¿Usted alguna vez Han visto Sabían que existían Estos operadores? Lo que pasa Lo que acabo de decir Que la gente Empieza a dar Como parte De la naturalidad De las cosas Pero llega un momento En que Es la institución La que se pone en juego Miren Le vuelvo a decir Cuando la Corte Suprema Dice Si hubiéramos tenido Entonces a lo mejor La votación Habría sido otra Cuando el gobierno Dice Bueno nosotros Nos limitamos Simplemente a proponerle Al Senado O sea Cuando los gobiernos No tienen información Inepto el gobierno No Inepto el gobierno Pero por favor Pero como si En la Corte Suprema No no Pero me refiero A las personas O sea En el gobierno Hay una cosa Que se llama La oficina de información Hay investigaciones O sea Por favor Cuando el gobierno Propone a alguien Hay una mínima Oscultación ¿Qué se le reprochaba Al gobierno La presidenta Bachelet O los gobiernos Cuando proponían A algún militar Que terminaba Teniendo antecedentes En materia de derechos humanos Que no había hecho La ocultación correspondiente Bueno Esas cosas Hoy día Han adquirido Una dimensión Mucho mayor Que en el pasado Precisamente Porque la opinión pública Tiene acceso A un conjunto de informaciones Que antes no tenían Entonces Es deber De la autoridad Para preservar Una cierta Institucionalidad sana Que además Está en crisis Generar condiciones Especiales Para la averiguación Eso es inevitable Ahora Por supuesto Siempre habrán nuevas cosas Nadie puede saberlo todo Pero Pero hagamos el esfuerzo Entonces Lo peor que puede pasar Es que ahora Todos son Ahora todos Se lavan las manos Todos Bueno Ya pero aquí Hay que Hay que Hay que Enfatizar Que aquí hay Dos veces Dos presentaciones En donde ella está En lista Uno Presentada por la Corte Suprema Y por mayoría Entonces Ese es un elemento No menor Respecto de cuánto Tú investigas Pero yo quiero ir A otro punto Pero yo quiero ir A otro punto Yo creo que acá Hay un tema Más de fondo Que tiene que ver Que La ministra No es Aquí Por hipótesis Uno podría decir Mira aquí Se está creando un caso Porque por un lado Tenemos Opiniones disparatadas No disparatadas En el sentido Sino que dispares ¿Ya? Distinta ¿Ya? ¿No es cierto? Sí, gracias En términos de El apoyo que se le hace Y de distinta Y totalmente transversales Entonces yo creo que Uno podría decir Mira aquí hay alguien Que está buscando Que sea otro el candidato ¿Ya? Y eso no lo sabemos No hemos llegado al punto En donde la La política se desnuda ¿No es cierto? Y nos muestra efectivamente Cuáles son las cartas Oye, nos pasó A propósito de eso Nos pasó con el caso Agot Cuando aparece el candidato Alberto Mayor Agot Agot era el quinto Era todo Decían imposible que salga Porque no tiene poderes fácticos detrás Porque todos los demás Tienen intereses Y en cambio Agot es el débil Y bueno Y Agot No parece haber sido Un tipo que venía sin agenda Entonces Yo creo que Y que no Que fuera débil Yo, exacto Yo creo que tenemos un problema Con O sea, tenemos un problema La legitimidad siempre afecta mucho Los nombramientos Porque el nombramiento Es un momento de decisión del poder Y uno tiene que asumir Que eso es así Los nombramientos no existen Sin que algún poder Que positivamente tiene el derecho a hacerlo Lo ejerza Eso es Eso es un nombramiento Entonces Cuando uno empieza a jugar De que esto no es un Esto es un resultado casi matemático Y no es un acto de poder Cuando uno empieza a jugar ese juego Cuando uno empieza a meter Lo que pasa un poco Que le promueve mucho la derecha Que no Es que hagamos todo con concurso Todos sabemos lo que significan los concursos O sea Los concursos son un festival Entonces Sí, pero te permiten Palberto Al menos el concurso Poderlo poner sobre la mesa Te voy a hacer un listado Después Te puedo hacer un listado Hay más antecedentes Por ejemplo Publica hoy El Dínamo Grabaciones A las cuales tuvo acceso ¿Verdad? Entre Campos Y en septiembre del año pasado La jueza Marcela Guerra Salfate Del juzgado de policía local De Peñalolene Ella recibe una llamada Donde justamente le pide Fue por su cercanía Con el senador PPD Con quien trabajó años atrás Y le dice Tú eres lo suficientemente inteligente La cosa no está buena Se viene mala El tema de ella es que va a llegar Hoy día o más adelante Pero tiene ventajas Si llega hoy día A que llegue más adelante En fin Apuntando a que los cálculos No estaban muy buenos Y que era necesario Arreglar el panorama Bajo secreto de Estado Y pacto de sangre Ella le responde No soy buena Para comprometerme En lo que no puedo Le respondió la jueza Y en fin Hay todo un diálogo ahí Que le explicó también Que en un minuto Dobralucic había quedado descartada Pero que no sabía la razón No he querido ni preguntar Porque tengo problemas con ella Y capaz que piensen Que quiero saber algo Que no corresponde Le dijo la jueza Guerra Y es un diálogo bien Bien enredado Bien enredado Sí, porque la jueza le dice Después yo puedo pedirle a Guido Que se reúna con ella Y si le digo Oye, ¿sabes qué? Si no te juntáis con ella Me va a quedar la cagada Y tenés que juntarte nomás Se va a juntar Pero doña Dobra Va a quedar súper enojada conmigo Porque no va a lograr Lo que ella quiere Que es que se comprometan Con ella Y así continúa el diálogo Que es bastante En el Dinamo Perdón, en el desconcierto El desconcierto Que tuvo acceso A estas grabaciones ¿Y de dónde vienen Esas grabaciones? Bueno, sí No sé ¿Pero quién es el que está hablando Supuestamente? ¿Es el John Campos? John Campos Con la jueza Guerra Guerra Salfate Ahora bien transversal Sale Guido No sé qué Guido PPD No sé Pero dice Guido No podemos No, no Sí, Guido Girardi Es en torno al lobby Que estaba haciendo John Campos Para lograr que se apoye A Dobra Lucid Bueno Bueno Lo que está claro Es que aquí hay lobby Para estas cosas Y eso evidentemente Cuestiona O sea, porque además Hay toda una clase de instancias Que permitirían hacer Que esto sea transparente Si el lobby en sí mismo Es parte de la situación El problema es que Hay instancias para eso O sea, la La De hecho Perdón, pero aquí hay senadores Que dijeron No, es que no le hicimos Tantas preguntas Porque varios le hicimos Preguntas antes No, porque eso O sea, si las preguntas Se hacen en la comisión O sea, yo creo que Si fuera público Mire, yo llamé Y estoy llamando Para recomendar A fulano de Sotano Pero obvio Y no con Y listo Si es como el caso De la foto de Letelier Con los jueces Que todavía Ahí está No hay una explicación clara Ahí está No hay una explicación Y no había una sanción No, se parece que está En el tribunal Bueno, de acuerdo De esta grabación Como dice A la que accedió El desconcierto Que circula en el mundo judicial Desde el año pasado Y que sería conocida Por el presidente Del máximo tribunal Haroldo Brito Sus líderes De campaña Han hecho un fuerte lobby Y pagos Pero mira la acusación De favor Entonces cuando presentan La quina O sea, está bien Enredado Ustedes dicen Esto no va a prosperar No, no Esto no ha puesto No la nombre Ahora, ¿quién va a pagar Los costos de esto? Al micrófono Osvaldo Por favor Después del diputado Raúl Soto No me atrevo a hacer Ningún tipo de vaticinio Parlamento Oiga, no puedo dejar No puedo terminar El primer café Sin preguntarle A Osvaldo Andrade Porque yo no estaba Cuando dijo esto Que si la ADC Se va a ir con el gobierno Que se vaya de una vez Después tenemos Lo que dijo Genaro Arriegada El domingo pasado Que si la ADC Se llegara a ir Hacia el oficialismo Se termina la ADC Algo así A ver Osvaldo David Osvaldo Muy compartido Osvaldo Osvaldo Al micrófono Diga algo No, pero ya estamos terminando El programa No importa Una frase No, usted es bueno para eso No, pero es que es muy de fondo Esto no es por una frase Necesita 15 minutos Para explicarlo No, pero si lo dicho Está dicho No Pero ahora El cambio Lo que ha escuchado De Genaro Arriegada Lo que digo es lo siguiente Mire Nosotros El gobierno anunció Una reforma laboral No la conocemos En el detalle Por favor Se está corriendo Pero Entonces A puerta de la presentación De la reforma laboral Una playa De economistas Fueron a ver al presidente Fueron invitados Bueno Para la reunión de Ciepla Y entonces Entonces no lo fueron a ver Sí, sí Ah, ya Porque lo vieron Supongo yo Sí, pero que suena como que Fueron a visitarlo Porque Pero porque usted Usted está en su cargo De los sonidos Escucha lo que digo Fueron a verlo Y le respaldaron Porque en Chile Necesitamos flexibilidad Según la frase Junto a ellos Cuatro destacados Economistas A quien yo les tenía Mucho respeto Y afecto Hoy día solo afecto Dijeron otra cosa similar Y a todos se les olvidó A todos se les olvidó Que la matriz Del programa En que ellos fueron parte Que era el programa Laboral De la presidenta Besselé Tenía una matriz Un eje Una impronta Y es que Los temas de flexibilidad O de adaptabilidad Se conversan Entre el empleador Y los trabajadores Organizados Esa era la matriz Por eso se motejó La reforma De la presidenta Bachelet Como Pro sindical Esa era la matriz A eso estábamos Todos comprometidos Estoy hablando De hace Dos o tres años atrás No estoy hablando Del siglo anterior Bueno Yo no sé Qué pasó Que hoy día Una pléyade Conspicuos miembros De la intelectualidad Económica Fueron a decir Lo contrario ¿Y qué tienen en común Esos miembros Son todos demócratas cristianos Pero acuérdense Que con los medidores Excepto Excepto Manuel Marfan Que no sé Si todavía La aclaración De esta carta Andrea Repeto Lo voy a decir Una vez más Ella Claro que Andrea Repeto No son demócratas cristianos Marfan tampoco No pero Respecto a la carta Que solo se referían Al tema de las 180 horas mensuales No eso dijo Solo Andrea Repeto Si bueno Pero a eso Que es una de las firmantes De la carta No pero Ella nos dio La invitación A la que usted refiere En esa invitación Según ha contado Genaro Arregada No fueron invitados Ni se abordó Esos temas No fueron No era el tema De conversación Con el presidente No se abordaron Esos temas No Yo voy a tratar De contestar Más directamente Porque Osvaldo Es una persona Que comúnmente Es bien directo Pero hoy día Se dio un par de vueltas Para afirmar Lo que había dicho Yo Yo Quiero decir Solo dos cosas Primero Que supongo Que los comentarios De Osvaldo Tienen que ver Más bien Con La contienda Yo Quiero decir Solo dos cosas Primero Que supongo Que los comentarios De Osvaldo Tienen que ver Más bien Con La contienda Interna El Partido Socialista Porque cuando los partidos Están en elecciones Se comportan Como Bolivia Con respecto a Chile Cuando necesitan Subir en la encuesta Le pegan a Chile Los bolivianos Y parece que Algunos socialistas Han tomado Como el deporte Pegarle a la ECE Cuando tienen conflictos Internos Para subir Internamente Y lo segundo El Partido Socialista Y en particular Nuestro amigo Osvaldo Andrade Se está comportando Como un viejo verde Que está detrás De las lolitas Del frente amplio Y tiene que hacerle gestos Para allá Para que los miren Con buenos ojos Yo creo que No 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 podría Explicar De una manera distinta En el fondo Esa frase Porque en definitiva Creo que Está fuera de contexto David Morales Una precisión Tratarte lolitas Por favor No estoy hablando A ver A lo mejor Espérate Déjame aclarar al tiro Porque no quiero generar Una polémica Cecilia Estoy hablando En sentido figurado No estoy hablando De alguna mujer En particular De frente amplio Sí pero A ver Pero lo que estoy diciendo Es que El partido socialista Está hace rato Tratando de hacer gestos Hacia el frente amplio Para que los miren Con buenos ojos Osvaldo Andrade Yo soy de los que piensan Que el socialismo Democrático En Chile Tiene un espacio Político Que tiene que Generar Y articular Y desde allí Generar una lógica De entendimiento Con el centro político Y la izquierda Y esa lógica A mí me lleva a decir Que esa articulación Debe ser entre el PS El PPD Y revolución democrática Y eso lo he dicho En reiteradas ocasiones Lo he dicho En este mismo programa Así que en ese sentido Así como otros Se juntan Hacia Evópolis Y qué sé yo Bueno yo creo que Y lo encuentro legítimo Respecto a la última frase Bueno Nosotros no nos hemos juntado Se enredó Se enredó David Con lo de la Lolita Que se yo Yo le quiero decir Que mi corte pelo No tiene que ver Con eso de Bejo Verde Tampoco Yo a estas alturas De mi vida No tengo esos problemas Pero ¿sabe lo que me pasa? Tan viejo Sí pero ya Bueno la vida Es dura Ya Pero lo último Que quiero Usted quiso poner este tema Pero lo último Que quiero decir Es lo siguiente Mire Yo entiendo La necesidad Del perfilamiento De los partidos Sobre todo Cuando están en situación De debacle Lo entiendo Incluso lo respaldo Y yo creo que la AC Tiene que asumir Ese desafío Lo intentamos hacer En la nueva mayoría Cuando presidía el partido Ah Lo entiendo Incluso lo respaldo Lo único que digo Es que nunca se pierda De vista Que a pesar De la necesidad Del perfilamiento Hay Domicilios políticos Que uno no tiene Nunca que dejar Eso es lo único Y eso no Bueno ojalá Gracias Eugenio Guzmán David Morales Alberto Mayor Osvaldo Andrade Que les vaya Muy bien Hasta la próxima semana El primer café En cooperativa Presentaron Nueva clínica dental Red Salud Independencia WOM Que emprendas Nos importa Y posgrados Universidad Alberto Hurtado Un grado más De pensamiento Cooperativa Todas las noticias Todos los días Todo el día En cooperativa Tecnología Innovación Y tendencias Con Mauricio Bustamante En Chile Estamos consumiendo Más alcohol Que el promedio mundial Así lo asegura Una investigación Publicada esta semana Por la revista Médica británica The Lancet Que también revela Que la ingesta De bebidas alcohólicas Creció un 70% En los últimos 30 años A nivel mundial La delantera La llevan Países asiáticos Como China India Y Vietnam En un estudio Que consideró 149 naciones En conjunto Europa Sigue teniendo El consumo Per cápita Más elevado Pero los países De mayores ingresos Están bajando Su consumo promedio En Chile Este es ya Un 40% mayor Que el promedio mundial Y se prevé Que aumente Otro 22% De aquí Al año 2030 La información De tecnología Innovación